Vámonos al tema personal. ¿Cuáles son las tres pasiones de Ricardo Monreal? Las tres pasiones de tu vida. Leer, escribir y música. Son mis tres. ¿Qué tipo de música? Me gusta la música clásica, pero soy universal. Curiosamente, prevalece la clásica, pero soy hasta de banda, pues, música norteña. Hasta el piporro escucho. Entonces, tengo muchas cosas en común con la gente común, pero la música clásica, Vivaldi, Bach, Mozart, Strauss, Wagner, o sea, me gusta todo. La parte de la música, que tal vez no se diga, me apasiona mucho la música clásica. Decía mi padre que veníamos del rancho, ¿de dónde saliste tan refinado? Si vienes del rancho, voy a degustarte la de banda, la norteña, y traía en el carro música clásica. Y me decía mi papá cuando íbamos rumbos o tramos largos, oye, cámbiale de música. Ponlo a una de Vicente Fernández, o de Pedro Infante, o de José Alfredo Jiménez, que también me gustan. Pero, este, no, no tengo música, este, que yo subestime. Toda la música me gusta.